Conozco barrios de muchas ciudades que no aparecen en los mapas. Son barrios a los que sistemáticamente se ignora y se excluye de las agendas políticas y económicas de las distintas administraciones. Barrios a los que siempre se les deniega el acceso al progreso y al desarrollo que sí se experimenta en el resto de la ciudad. Los vecinos y las vecinas de estos barrios nunca son tenidos en cuenta por parte de los poderes públicos competentes en el diseño estructural de las ciudades. No suelen incluirse tampoco en los mapas de los nuevos medios de transporte que se implementan, como las líneas del metro. Allí nunca se ubican las grandes instalaciones deportivas o sanitarias metropolitanas, tampoco los parques tecnológicos, científicos o empresariales. Nunca se contemplan como sede de importantes equipamientos judiciales ni administrativos. En estos barrios no se construyen los palacios de congresos ni los de deportes, los campus universitarios ni los hospitales. Las infraestructuras turísticas y culturales y las áreas comerciales que hacen crecer la ciudad siempre son ubicadas en otra parte. Muchos de estos barrios se mantienen separados incluso físicamente del resto de la ciudad. Se encuentran apartados mediante inhumanas barreras arquitectónicas que nadie parece querer eliminar y que convierten el tránsito diario de sus habitantes en vivencias de inseguridad y de miedo, haciendo crecer aún más la sensación de aislamiento y de abandono. Estas barreras afectan y aíslan especialmente a la población más vulnerable, limitando y coartando su libertad de movimiento y recluyéndoles dentro del barrio, porque no se atreven o porque simplemente no pueden soltearlas para hacer vida normal de ciudad. En los barrios excluidos de los mapas de las ciudades, se condena a menudo a vivir a las personas con menos recursos económicos y también a las personas menos integradas socialmente. Se establecen así bolsas de pobreza y marginación concentradas en puntos concretos de la ciudad. Situar la marginación y concentrarla en la ciudad invisible contribuye a mantener limpia y ordenada la ciudad visible, que es la que se visita, la que se enseña, en la que se invierte y de la que se presume. A estos barrios, los políticos solo acuden ocasionalmente, para hacerse la foto en época electoral, vendiendo sin pudor promesas de cambio y de inversión que nunca llegan, y que ellos saben que nunca llegarán, porque no tienen voluntad de cambiar nada y porque siempre los intereses de la ciudad visible se cuelan por delante. ¿Por qué no se rebelan los habitantes de estos barrios? Pues porque en cierta medida se sienten indefensos, incapaces de cambiar su suerte. Como consecuencia de años de lucha infructuosa y promesas incumplidas, permanecen en una especie de letargo, sufriendo una suerte de indefensión aprendida, conscientes de su poca importancia para el resto de la ciudad y para sus gobernantes. Son prescindibles para las autoridades, puesto que son prescindibles para los turistas, y también para los habitantes del resto de la ciudad. Sus problemas se minimizan, puesto que solo afectan a los habitantes del barrio. En los barrios ignorados, se construyen parques de viviendas perfectamente diferenciables de los que se construyen en otros barrios de la ciudad, con precios y servicios diferentes, marcando así el tipo de población al que están destinados. Si tú vives en uno de estos barrios, seguro que sabes de lo que te estoy hablando. Mi barrio, La Chana, en Granada, es uno de los que nunca aparece en los mapas. Por eso sé muy bien de lo que hablo. La Chana, en Granada, es uno de los que te particularly comunica.